Música Música Has aumentado o discos maravillas y no mirarlas no puedo si ya anunciare y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado o discos maravillas y ya no puedo contarlas misericordia metas fría castiga tu canto en mi boca estará ríes con mis horas poder y majestad ríes con el medio toda gloria y conquistar ríes con un fin en el universo y en el estado de tu poder ríes conmigo Has aumentado o discos maravillas y no mirarlas no puedo si ya anunciare y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado o discos maravillas y ya no puedo contarlas y si me torna en mis horas ni a castiga tu canto en mi boca estará ríes con mis horas poder y majestad ríes con el medio toda gloria y conquistar ríes con el medio del universo que no sabe que no ríes con el medio ríes con el medio tu majestad tu historia de tu toda la noche tu majestad grande como mi de la universidad y tu majestad grande feliz bienvenidos hermanos a la casa del señor mira a su hermano de la izquierda de la derecha y bienvenidos a la casa del señor también de atrás de la casa del enfrente primero que se lo le pasó no me iba a comer ya está y mi primera que ya hace otra vez no me acabas fácil a ti que hola vamos a cantar una canción muy antigua que la canción que la canción